Estimados alumnos, bienvenidos al video tutorial de la solución del proyecto Arte Peruano. Presten atención a cada uno de los siguientes pasos para su desarrollo. Yo ya en este momento me encuentro en el aula virtual. Voy a dirigirme a la semana 2. Voy a descargar la hoja de proyecto, donde están todas las indicaciones, como ven aquí. Y los recursos, o sea las imágenes para este proyecto. Aquí está el enlace para que puedan subir su tarea. Y dentro de un momento habrá un enlace de este video que estoy grabando en este momento. Yo ya tengo entonces aquí descargado la hoja de indicaciones. Y también los archivos de la sesión. Voy a copiarlo al escritorio, para tenerlo cerca. Voy a descomprimirlo. Para descomprimir es clic derecho. Acá deberían tener un descompresor. Extraer aquí, voy a poner yo. Me va a generar una carpeta con el mismo nombre. Web Arte Peruano. Y aquí encontraré las imágenes. Los textos también de estos animalitos. Y bueno, estas páginas que están vacías. Bueno, alguna tendrá algún contenido, pero son necesarias para este proyecto. Muy bien, sin más preámbulo entonces. Voy a ingresar a Dreamweaver. Voy a abrir la hoja de práctica. Perdón, del proyecto. Y voy a comenzar a desarrollar cada uno de los siguientes pasos. El objetivo de este proyecto es lograr una web, como está aquí al final de esta hoja. Que muestre estas imágenes con la descripción de cada uno de estos animalitos. El tucán, el guacamayo, el otorongo y el gallito de las rocas. ¿Ok? Muy bien, entonces voy a empezar a desarrollar. Voy a configurar un sitio, como dice aquí. Con el nombre de Arte Peruano. Bueno, utilizar el sistema avanzado para la creación del sitio. Sigue las indicaciones. Bueno, aquí hay una fotito, así que voy a empezar. Voy a poner este HTML. Sitio, nuevo sitio. ¿Ok? Es importante que siempre, al momento de crear una página web, se cree un sitio. En este peruano. Perdón, en este caso, Arte Peruano. La carpeta raíz local siempre va a ser la carpeta que contiene los archivos. Con los cuales vas a construir la web. En este caso es WebArte Peruano. El que acabo de comprimir. Voy a entrar. Voy a entrar a estas imágenes y voy a seleccionar. Ustedes van a ver aquí que la carpeta raíz local es WebArte Peruano. Voy a copiar toda esta ruta. La copio. Y la voy a pegar aquí donde dice Carpeta Predeterminada de Imágenes. Voy a pegar. Y al final voy a agregar la carpeta Imágenes. Imágenes. O sea, lo tengo que escribir. Si se habrán dado cuenta, en la línea primera. La primera línea que encontramos en la carpeta raíz local. Solo llega hasta Arte Peruano. Y en la carpeta predeterminada de Imágenes tiene que terminar en Imágenes. ¿De acuerdo? Muy bien. Voy a poner Aceptar. Y mi sitio estará construido, como ven aquí. Sitio Arte Peruano. Y el contenido. Muy bien. Voy a continuar leyendo. Dice Abre la página Marco. Visualiza los marcos de la página. Muy bien. Voy a abrir la página Marco. Esta es la página Marco. Simplemente le he dado doble clic. Y como ven, ya está avanzado aquí el trabajo. ¿Ok? Es lo que dice la 4. Visualiza los marcos de la página. Ya lo vimos. Abre la página superior. Abre la página Occiones. Abre la página principal. Bueno, ya todo eso está abierto aquí. Ya está aquí. ¿De acuerdo? Así es que no necesito abrirlo. Voy a continuar con el siguiente paso. Abre la página Tucán. Eso sí voy a tener que abrirlo. Doble clic aquí. Doble clic. Y aquí estoy abriendo la página Tucán. ¿De acuerdo? Muy bien. Vamos a cerrar esta pestaña que no tiene nada. Aquí está. Esta página de marcos, estimados alumnos, tiene tres páginas en cada lado. Por ejemplo, si hago clic en esta parte superior, aquí dice superior. Si hago clic aquí, en este marco lateral, va a decir opciones. Y si hago clic aquí, en esta zona en blanca, va a decir principal. Estas tres páginas están unidas o están en conjunto en la página llamada. Voy a hacer clic aquí en el extremo. ¿Ok? Voy a hacer clic aquí en este extremo de aquí, en este borde. Y todo ese conjunto se llama marco. ¿Ok? Muy bien. Vamos a continuar entonces. Dice, abre la página Tucán, inserta una tabla de tres filas y dos columnas. Muy bien. Entonces, en la página Tucán, voy a insertar aquí en la barra común, una tabla de tres filas y dos columnas. ¿De acuerdo? También podría hacerlo por aquí. En el menú insertar, pongo tabla y me saldrá lo mismo. Tres filas, dos columnas. Voy a poner aceptar. ¿De acuerdo? Muy bien. Bueno, me dice que ponga estos valores. Muy bien. Voy a poner ancho 749. Aquí. Ancho 749. ¿Qué más dice ahí la fotito? Alinear izquierda. Tres, dos. Ya está. Alinear izquierda. Bueno, vamos a poner aquí a izquierda. Ya está. Muy bien. Sigamos leyendo entonces. Combino las celdas de manera adecuada ver muestra. Muy bien. La muestra es la que te mostré hace un momento. Ahí se nota que tengo que combinar la primera fila para poner el Tucán en el centro. La segunda fila y la tercera la dejaré tal cual. ¿De acuerdo? O en todo caso combinaré las dos de la derecha. Muy bien. Entonces voy a hacer esto. Voy a agarrar estas dos celdas de aquí. Clic derecho. Tabla. Combinar celdas. Ya está combinado. Y voy a combinar estas dos de aquí. Estas dos de la derecha. Las combino. Clic derecho. Tabla. Combinar. O en su defecto. Podrías usar este botoncito que está aquí abajito a la izquierda. Que dice combinar celdas. Que es lo mismo. Ok. Muy bien. Voy a seguir leyendo entonces las indicaciones. Escribe el texto Tucán con fuente impact tamaño 36. Muy bien. Entonces voy a escribir aquí. Tucán. En mayúscula. Tucán. ¿De acuerdo? Lo voy a centrar. Me dice que la fuente tiene que ser impact. Voy a buscar aquí fuente. Si aquí no hubiera la fuente que me piden. Tengo la opción de editar lista de fuentes. Y aquí buscaré la fuente que me piden. En este caso impact. Voy a poner IM. Y bueno. Me sale impact. Una vez que la encontré. Lo agrego a la izquierda. Y pongo aceptar. La próxima vez que abra entonces fuente. Aparecerá aquí. Impact. Ahora le voy a poner el tamaño 36. Es este que está aquí. Sigo leyendo. Negrita y alineación centrada. Muy bien. Entonces voy a poner negrita. Es bold. La B. Y alineación centrada ya está en el centro. Alinear al centro. Muy bien. Sigo entonces leyendo las indicaciones. Inserta la imagen del Tucán en la celda correspondiente. Muy bien. La imagen del Tucán va a ir en esta celda de aquí. Entonces para insertar la imagen. Voy a abrir en el lado derecho de mi sitio. Voy a expandir la carpeta de imágenes. Voy a buscar Tucán. Que se encuentra aquí. Y voy a arrastrar simplemente la imagen a la celda que va a ser esta de aquí. Voy a poner aceptar o cancelar. Va a ser lo mismo. Y listo. Voy a tener la imagen aquí. Sigo leyendo. Dice ahora que escribe el texto ver detalles. Muy bien. Ver detalles lo vamos a escribir en esta celda debajo de la imagen. Ver detalles. De acuerdo. Voy a poner entonces ver detalles. Voy a centrarlo. Y listo. Sigo leyendo las indicaciones. Pasa la barra de diseño e inserta una capa. Bueno. La barra de diseño se encuentra acá arriba. A la derecha de común hay una pestaña que dice diseño. Y este es el botón de capa. Que en Dreamweaver se llama dibujar didpa. Si te parece complicado llegar hasta aquí. Bueno. También lo puedes poner en insertar. Objetos de diseño. Didpa. Que es lo mismo. Y va a aparecer esta capa. Que es como un cuadro de texto. Una capa es un elemento que flota en la página web. Como estás viendo aquí. De acuerdo. Muy bien. Vamos a hacer lo siguiente. Sigo leyendo. ¿Qué me pide aquí? Inserto una capa. 15. La 16. Configura la capa de la siguiente manera. Y me dan estos datos. Vamos a poner acá. Visible. Color de fondo. 6. 6. 6. 6. 6. Muy bien. 6. 6. Acá. Vamos a poner 6. 6. O de repente lo podemos escribir más fácil. Porque mientras buscamos el color. Nos quedamos hasta mañana. 6. 6. 6. Cc. F. F. 6. 6. 6. 6. F. F. Pulso Enter. Ahí está el color. Y listo. Lo puedo extender. Digamos de ese modo. Ahí. ¿Qué voy a colocar adentro de esta capa? Vamos a seguir leyendo. Escribe el texto correspondiente al tucán. Bueno. Para evitar que ustedes escriban los textos de estos animalitos. Hay un archivo de Word dentro de la carpeta de imágenes que dice texto. El cual vas a abrir con doble clic. Y vas a seleccionar el texto correspondiente al animalito que estamos trabajando. En este caso voy a agarrar solo este párrafo. Lo voy a copiar. De acuerdo. Regreso al Dreamweaver. Y lo pego adentro de la capa. Una vez que lo he pegado. Voy a aplicarle las características que me piden. Como son. Aplica el título dentro de la capa. La fuente Bauhaus 93. A ver. Bauhaus 93. Ah ya. Entonces vamos a hacer lo siguiente. Había que copiarlo con todo. Bueno. Vamos a escribir acá entonces. El Tucán. El Tucán. De acuerdo. Si necesita tilde se lo pone. El Tucán. Me pide que le ponga letra. Impact. ¿No es cierto? Impact o Bauhaus. Perdón. Ah ya. 18. Bauhaus 93. Y tamaño 36. Muy bien. La letra Bauhaus. En fuente predeterminada. No va a estar. Pero como ya les expliqué hace un momento. Lo podemos sacar de la siguiente manera. Editar lista de fuentes. Aquí en fuentes disponibles. Pondré. B. A. Y aquí estará. La letra. Si no la tuvieras. Puedes poner otra. No hay problema. Voy a agregarla al costado. Con este botón. Y pongo aceptar. Si hago clic. Nuevamente en fuente. Voy a ver. Que Bauhaus. Ya está agregado. Ahí está. ¿Qué tamaño? Me parece que es 36. Ahí está el tucán. ¿De acuerdo? Aplica el resto del texto. Comic Sans MS. Muy bien. Entonces el resto del texto. Es este. Aquí. Voy a seleccionarlo. Y buscaré Comic Sans. Si tampoco se encontrará. Bueno. Ya sabes que. Editar lista de fuentes. Escribe CO. Las primeras letras. Acá está Comic Sans. Lo agrego a la izquierda. Pongo aceptar. Y listo. La siguiente MS que abra aquí. Aparecerá en la lista de fuentes. Comic Sans. Muy bien. De repente hay que justificarlo. Y ya está. Listo. De ese modo. Entonces ya tengo ya. La capa. Con el texto solicitado. Pero esta capa. Debería estar. En esta celda. Ok. Esto de acá. Hay que ajustarlo aquí. Ahora sí. Esto va acá. Muy bien. Perfecto. Eso es. Ahí está. Voy a grabar. Archivo guardar. No más. No pongo guardar como. Porque la página se llama Tucán. Solo pones guardar. O en la pestañita. Clic derecho. Guardar. Que es lo mismo. Ok. Muy bien. A ver. Sigo leyendo entonces. Comic Sans. No me pide tamaño. Quiere decir que cuando le pongas Comic Sans. La misma letra se mantendrá. 20. Me dice. Visualiza el panel de comportamientos. Voy a. A ir al menú. Ventana. Y buscarás comportamientos. Este. Ojo que no es comportamientos del servidor. No te confundas. Es comportamientos. De acuerdo. Ventana. Comportamientos. O mayúscula F4. Dependiendo de la versión. Puede ser mayúscula F3. En fin. Ya lo hice. Sigo leyendo entonces. Acá dice Shift F3. Bueno. Acaban de ver que es Shift F4. En esta versión. CS3. Activa los comportamientos para Internet Explorer. Ya están activados por defectos. Selecciona el texto ver detalles. Y agrega el comportamiento que permita mostrar la capa. Ok. De la 22. A la 27. Se desarrolla de la siguiente manera. Ok. Por favor presta atención. De la 22 a la 27. Y esto van a tener que hacerlo a todas las páginas de los demás animalitos. Lo primero que van a hacer es lo siguiente. Seleccionar el texto ver detalles. Y hay que convertirlo en vínculo. De acuerdo. ¿Cómo lo convierto en vínculo? Como me dice aquí. Dice asigno un hipervínculo vacío al texto ver detalles. Y ponen un michi. Un numeral. Un hashtag. Bueno. Eso lo haces aquí. En vínculo. Seleccionas primero ver detalles. En vínculo pones numeral. Que es ese símbolo que está ahí. Bueno. De acuerdo. De acuerdo. Ahora vamos a ver. Voy a seleccionar ver detalles. Voy a poner vínculo. Ahora sí. Solamente para ver detalles. Ya está. Una vez que le puse el vínculo a ver detalles. Lo que voy a hacer es lo siguiente. A la capa. A la capa. Le vamos a cambiar la propiedad de visibilidad. ¿Cómo selecciono las capas? Haciendo clic en el borde. A la capa. Van a cambiar esta propiedad de visible. O visibilidad. Que está en default. Le van a poner la última propiedad. Que es para ocultarla. ¿Ok? Al ponerla a ocultar. Yo voy a hacer clic aquí. Y la capa va a ocultarse. Va a desaparecer. No se ha borrado. Está ahí. Simplemente la he ocultado. Entonces. Ahora. El paso importante. Presta atención. Voy a ubicarme sobre el vínculo. En cualquier parte. Ver detalles. Un clic. Voy al panel comportamientos. Que es este que acaban de activar hace un rato. Comportamientos. Y van a apretar el signo más. El signo más. Va a mostrarte aquí. En esta parte. La opción que dice. Mostrar. Ocultar. Elementos. Vas a darle clic. Y aquí. Te va. A mostrar. Los elementos que hay. Ocultos. En este caso. Dice. App. Dip. Uno. Elemento. App. Dip. Uno. Es la capa. Con la cual trabajamos. En todo caso. Para. Para hacerlo mejor. Vamos a hacer lo siguiente. Voy a poner ventana. Elementos. Pa. Voy a abrir el ojito. Para ver la capa. Y para no confundirnos. Con esos nombres raros. Voy a ponerle. A la capa. Aquí abajo en propiedades. Selecciono la capa. Aquí le voy a poner. Por nombre. A esa capa. Tucán. De acuerdo. Le estoy poniendo. Como nombre a la capa. Tucán. Ahora. Lo oculto de nuevo. Como lo hice. El ojito que está aquí. Lo cerramos. Ahí está. Y la capa se ocultó. Entonces sigo de nuevo. Hago clic. En ver detalles. Voy a comportamientos. Presiono el signo más. Voy a mostrar. Ocultar elementos. Y ahora dirá. Elemento. Deep Tucán. O sea. La capa. Que hace un momento hemos ocultado. La capa Tucán. La voy a. A mostrar. Ahorita está oculta. Lo primero que voy a hacer es. Mostrar. Y voy a poner. Aceptar. Acá dice. Aparece una línea acá. Que dice. OnClip. O sea. Al hacer clic. Que va a pasar. Al hacer clic. Va a mostrar. Tucán. Según la hoja de indicaciones. La capa tiene que mostrarse. Cuando. El mouse. Encima. Mouse over. Dice acá. Asigna el evento. OnMouseOver. Entonces. Vas a cambiar. OnClip. Por. OnMouseOver. Que significa. Que cuando pases el mouse. O el vínculo. Vas a. Mostrar. La capa Tucán. Ahora voy a ocultar la capa. Ocultaré la capa. Cuando retire el mouse del vínculo. Eso será. OnMouseOut. Como dice aquí. Cuando retire el mouse del vínculo. De acuerdo. Entonces. Eso lo hago de la siguiente manera. Presiono más. Nuevamente. Otra vez. Mostrar. Ocultar. Elementos. Voy a. Decirle. Ocultar. De acuerdo. Y voy a poner. Aceptar. Y vas a ver. Que nuevamente aparece aquí. Una línea. Que dice. OnClick. O sea. Al hacer click. Que va a pasar con la capa. Va a ocultarla. La idea es que. Se oculte. Cuando saque el mouse. No cuando haga click. Entonces cambiarás. El OnClick. Lo cambias por. OnMouseOut. O sea. Al sacar el mouse. Muy bien. Voy a probar ahorita. Lo que acabo de hacer. Para que pueda cercerarte. De lo que tiene que ocurrir. F12. Vamos a guardar los cambios. Y si yo llevo. El mouse. Sobre el vínculo. Aparece la capa. Como estás viendo ahí. Si yo en este momento. Retiro el mouse de aquí. La capa del tucán. Desaparece. Ok. Este mismo procedimiento. Tienes que hacerlo. Para los demás animalitos. De acuerdo. Retrocede el video. Para que hagas exactamente lo mismo. Con los otros animalitos. Lo que voy a hacer ahora. Es simplemente. Enlazarlo en el marco. Entonces presta atención. Lo que voy a hacer ahora. Es regresar a marco. Aquí. Donde está esta página. Ir. Al vínculo que dice tucán. Que es este de aquí. Tucán. Y aquí. En propiedades. Donde dice vínculo. Agarras la ruedita. Y en tu sitio. En tu sitio. Ok. Buscas la página del tucán. Que debe estar por aquí. Aquí está. Tucán. Esta es. Tucán. La última en mi caso. Tucán. Acá está. De acuerdo. Y en destino. No olvidar. Que van a poner mainframe. ¿Por qué mainframe? Te lo voy a mostrar. Voy a pulsar F12. De acuerdo. Voy a poner aceptar. F12 es una vista previa. Si yo ahorita hago clic en tucán. La página no se va a abrir en el lado en blanco. Se va a abrir en este mismo marco. Mira. Eso sería un error. Si me presentas el trabajo así. Estaría mal hecho. La idea es que el vínculo se abra en esta página grande. En este espacio en blanco que vemos aquí. Entonces. Si yo no pongo mainframe. Me va a pasar ese error. ¿Cómo lo solucionas? De la siguiente manera. Después de haber vinculado la página tucán. Debajo. Donde dice des. De destino. La abreviatura. Haces clic. Y buscas mainframe. Que significa marco principal. O sea. Este es el marco principal. De acuerdo. Ahora sí. Voy a pulsar nuevamente. F12. Pongo aceptar. Y si yo hago clic en tucán. Aparecerá la página tucán. Si llevo el mouse sobre ver detalles. Aparecerá la capa. Si retiro el mouse. Desaparece la capa. Voy a hacerlo nuevamente ahora con el guacamayo. De una manera rápida. Para que ustedes solos hagan lo de gallito y otorongo. ¿Ok? Presta atención porque lo voy a hacer rápido. En todo caso retrocedes el video para que lo puedas hacer. Voy a abrir aquí en el sitio. En el lado derecho. La página guacamayo. ¿Ok? Voy a insertar una tabla. De tres filas por dos columnas. Voy a combinar la tabla. La primera fila. La combinas. Clic derecho. Tabla. Combinar. Combino estas dos de aquí. Clic derecho. Tabla. Combinar. Y listo. En esta celda escribiré guacamayo. El guacamayo. O guacamayo. A ver. Vamos a ver. Como tiene que ser. Veamos la muestra. El guacamayo. Perfecto. Ya vi que es el guacamayo. Muy bien. Entonces aquí escribiré. El guacamayo. El guacamayo. Lo voy a centrar. Lo voy a resaltar. Voy a buscar la fuente. Llamada. Impact. Le voy a poner. Tamaño 36. ¿De acuerdo? Voy a insertar. En esta celda vacía. De aquí. La imagen del guacamayo. Está dentro de imágenes. Aquí está guacamayo. Lo arrastras. Pongo aceptar o cancelar. Voy a poner cancelar ahora. Voy a ajustar esta celda. Que se ha movido. Lo ajusto. Ahí está. De esta manera. Mira. En esta celda de abajo. Escribo centrado. Ver detalles. Ver detalles. Ok. Ver detalles. Aquí insertas una capa. ¿Cómo era? Era insertar. Objetos de diseño. Ditpa. A esta capa. Le vamos a poner. El mismo color. Que era. De hace un rato. En color de fondo. Escoges un color cualquiera. Para que aparezca el michi. Y pones. CCFF66. Me parece que era así. No. Me equivoqué. Era al revés entonces. CC66FF. Ups. Vamos a ver. ¿Cuál era el color? 66CCFF. Está bien. A ver. 66. Ahí, ahí, ya. Me equivoqué. Perdón. 66CCFF. Ahí está el color de la celda. Voy a buscar el texto del guacamayo. En el archivo de Word que han abierto. Acá está guacamayo. Voy a marcar todo esto. Control C. O clic derecho copiar. Y ustedes vean como trabajan de la mejor manera. Lo voy a pegar aquí. El guacamayo. A ver. Vamos a ver que pasa aquí. Vamos a agarrar la color de fondo. Era. A ver. Se movió parece. Era. 66CCFF. Ahí está. Muy bien. Lo que voy a hacer ahorita es. Al guacamayo le voy a poner Bauhaus. La letra es Bauhaus. También tamaño de 36. Si te acordarás. Tiene que decir el guacamayo también. O guacamayo nada más. Lo dejaremos ahí. ¿De acuerdo? El guacamayo. Podemos estirar un poco la capa. Ahí está. La puedo estirar por acá. Listo. Lo voy a centrar. Este párrafo tiene que ser Comic Sans. ¿No es cierto? Hago clic aquí. Comic Sans. Ya no tengo que agregarlo porque ya está ahí. Si me sale muy grande. Bueno. Tendré que bajar el tamaño. Le pondré de repente 12. ¿No es cierto? Para que no se pase. Ahí no va. Suficiente el guacamayo. De repente un poquito más. Bueno. Lo dejo a su gusto. Hago clic aquí. En el borde de la capa. Y le pondré un nombre. Le pondré guacamayo. Guacamayo la capa. Estoy repitiendo todo lo que hice hace un momento con el tucán. Donde dice visibilidad. Voy a ocultar la capa. Le voy a poner la última opción. De ocultar. Está en inglés. Una vez que escojo la opción ocultar. Date cuenta que la capa se sigue visualizando. ¿Cómo se oculta? Al hacer un clic. Voy a hacer ahorita un clic. Y la capa que está oculta aquí abajo. Se desactiva. O en todo caso se oculta. Clic. Y se ocultó. Voy a ir al panel. Perdón. Voy a agregar ahora un vínculo. A ver detalles. ¿Cómo era para poner un vínculo vacío? Sombreas ver detalles. Vas a vínculo. Y pones el michi. Ahí está. El michi. Pongo enter. Listo. Voy a ubicar el cursor sobre el vínculo. Ver detalles. En cualquier letra de ver detalles. Voy a comportamientos. Presiono más. Pongo mostrar ocultar elementos. Dice guacamayo. En este momento está oculto. Por lo tanto voy a poner mostrar. Voy a poner aceptar. Y vas a ver que acá dice on click. O sea al hacer click mostrar la capa. No quiero al hacer click. Quiero que al poner el mouse. Entonces será on mouse over. Ahora quiero que se oculte al retirar el mouse. Entonces pones más. Mostrar ocultar elementos. Vas a poner ahora ocultar. Vas a poner aceptar. Y verás que nuevamente sale on click. Y este on click lo cambiarás por on mouse out. De esa forma acabé. Voy a poner archivo guardar. ¿De acuerdo? Voy a ir de frente a la primera página donde está todo el menú hecho. Sombreas guacamayo. ¿De acuerdo? En propiedades agarras la ruedita y señalas guacamayo. Y en destino, abajo del vínculo que te acaba de aparecer, pones mainframe. O sea, marco principal que es esta zona en blanco. Pulsas F12. Pongo aceptar. Y listo. Ya tengo tucán. Pongo el mouse. Se oculta. Hago clic en guacamayo. Pongo el mouse. Y se oculta. ¿De acuerdo? Muy bien. Estimados chicos. Ustedes solos ya harán gallito y otorongo. Con el mismo procedimiento. Puedes retroceder el mouse. Perdón. El video. Y este. Haces las demás páginas que te faltan. ¿Cómo se envía el trabajo muchachos? Porque he estado recibiendo trabajos incompletos. O me mandan solamente una página. Terminas todo. Pones guardar todo. Al terminar todo tu trabajo. Pones archivo. Guardar todo. Archivo. Salir. O clic en la X. Cierras todo. ¿De acuerdo? Y tu carpeta. La que está en tu escritorio. La comprimes. ¿Cómo se comprime? Clic derecho. Enviar a carpeta comprimida en zip. Cuando tú pones carpeta comprimida en zip. Se genera un archivo zipiado. Ahí está. ¿Qué es este? Este archivo comprimido es el que se envía al campus. ¿De acuerdo muchachos? Muy bien. Espero que les haya servido el video. Nos vemos en otro tutorial. ¡Vaya! 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 Gracias por ver el video